Ayer se venció el término de cinco días para que el Secretario de Finanzas cumpla con lo depositado en las administraciones mensuales y si bien es cierto que no ha culminado el proceso electoral, puesto que falta que Sala Superior defina todavía el tema de Cossoliacaque, se entiende entonces que sigue teniendo que todos los días y horas son hábiles. Esto quiere decir que se le dio cinco días al Secretario de Finanzas para que pague todo lo que se le debe al organismo público local electoral. Ya fue amonestado el Secretario de Finanzas, hasta este momento me he comunicado por la mañana con el presidente del organismo público local electoral y no ha habido todavía algún depósito. Hay medidas de apremio que puede ser arrestamiento, para arrestar al Secretario de Finanzas, multa y hoy venimos a comentarles este tema, puesto que si hoy no se cumple con esta encomienda que la máxima autoridad en materia electoral Sala Superior dijo que tenía que pagarse, bueno, hay medidas de apremio que marca el artículo 332, dice, para cumplir las disposiciones del presente ordenamiento y las sentencias que dicte, así como para mantener el orden y respeto a la consideración debidos, el Tribunal Electoral podrá aplicar discrecionalmente los medios de apremio, que son apercibimiento, amonestación, esa fue, esa que ya se aplicó, y multa de 50 hasta 5 mil veces el salario mínimo diario vigente general en el Distrito Federal. En caso de reincidencia se podrá aplicar hasta el doble de la cantidad señalada y con ayuda del auxilio de la Fuerza Pública y arresto hasta por 36 horas, es decir, si no, en 24 horas o en horas siguientes estaremos nosotros presentando para que estas medidas se lleven a cabo al Secretario de Finanzas. La multa podrá oscilar hasta 710 mil pesos. Bueno, nosotros urgimos esta necesidad, puesto que se les debe aproximadamente tres quincenas a los consejos distritales que son los que llevaron a cabo la elección y también al programa de resultados electorales preliminares. Todavía se les debe cerca de 13, 15 millones a esa empresa. Es decir, son personas con capacidad calificada, maestros honorarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, vuelvo a repetir, es un asunto que hoy se debió, desde ayer se venció para dar cumplimiento a que la sala electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral, le dio cinco días al Secretario de Finanzas. Y es ahora que oficialmente no está, no hay ese depósito. Entonces nosotros, como PRD, en las próximas horas estaremos presentando que se cumpla con esto que dice la ley del apercibimiento por 36 horas al Secretario de Finanzas y o se aplique la multa o pueda estar arrestado. Entonces, eso primero es ante la autoridad jurisdiccional que emitió el acto, que dio cumplimiento. En este caso, la autoridad electoral remitirá a la sala superior para que se dé cumplimiento y sea ya, como dice la ley, pues el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento. Digo, afortunadamente, el Secretario de Finanzas no se ha ido de Veracruz, ¿no? Es lo que hasta ahora tenemos. Entonces, esta situación, pues se empaña nuevamente a 15 días de que inicie la renovación de los comicios municipales, los ayuntamientos. ¿Pero podrían ser clara? No, la ley es muy clara. Cinco días y si no, se hará con esas medidas de apremio. ¿La multa de cuánto sería? ¿Confían previo? ¿710 mil pesos? ¿Confían en que sí se aplique la ley en este Estado? Porque al fin y al cabo, pues es el Secretario de Finanzas, ¿no? Pues yo creo que en estos temas, donde ya hay una autoridad jurisdiccional, que es la máxima autoridad en todo el país, no puede ser burlada. Si no, pues da pie, se sentaría precedente a que todo, en todo el país, en todos los estados, se haga ese tipo de anomalías, ¿no? Entonces estaríamos en un Estado sin derecho, ¿cómo se llama? Un Estado donde la ley se vulnere a toda vista. Digo, no ha pasado en materia electoral, ¿no? ¿Tienes conocimiento si otros partidos se van a sumar también a estas medidas? Se ha sumado, se ha sumado varios partidos, el PAN presentó lo suyo, el PRI no recuerdo, ni otro partido, pero Encuentro Social creo que también va a presentar. ¿En la misma medida que ustedes van a interponer? En este caso no, era la aplicación de esa... Esto es otra cosa, esto ya es más un asunto de arresto, un asunto de multa, un asunto de que hasta encarcelamiento podría... ¿Podría él ampararse? No, digo, es un tema que la misma ley lo prevé, para eso yo creo que hubo un recurso predestinado, digo, hubo un fondo que aprobó el Congreso y pues no. ¿Cárcel, amonestamiento o arresto por 36 horas?